¡Hola Cupcake queridos! Bienvenidos una semana más a Cupcakelandia. Yo soy Renan y como sabéis estamos con un especial de recetas de verano, sin horno. Y como también ya sabéis, bueno o no, todos los años Starbucks trae una gran variedad, bueno a veces no tan grande así, de bebidas especiales de verano. Y este año he descubierto el famoso refresh de coco con fresa. Sí, es una bebida muy, muy, muy rica y muy refrescante. Pero como ya sabemos, un poquito caro. Así que hoy os voy a enseñar a hacer en casa esta maravillosa bebida refrescante, súper veraniega de coco y fresa. Bueno, es una bebida muy sencilla, pero con una combinación de sabores que queda realmente espectacular. Entonces, para empezar, vamos a necesitar una infusión. Aquí yo estoy utilizando esta infusión de frutos rojos. Si encontráis de fresa, mejor que mejor. Pero vamos, que con esta queda muy rico. Así que vamos a coger un cacito y en él echaremos nuestro agua. Y vamos a poner a hervir. Os recuerdo que todas las cantidades de los ingredientes están aquí abajo, en la descripción del vídeo. Una vez el agua empiece a hervir, apagamos el fuego y vamos a echar nuestras bolsitas de té y tapar para que se infusione. Sí, estoy echando un montón de bolsitas porque estoy haciendo un litro de infusión. Y además, a mí me gusta que la infusión esté bien concentrada porque la vamos a mezclar con leche de coco, que tiene un sabor muy fuerte y si la infusión está muy flojilla, no lo vamos a notar. Una vez haya enfriado completamente en temperatura ambiente, lo que vamos a hacer es pasar para una jarrita de cristal, bueno, o la que sea, y la llevaremos al frigorífico hasta que esté bien frío. Una vez esté fría, lo que vamos a hacer es coger una coctelera o un vaso más grande para mezclar, o incluso una batidora de vaso. Y vamos a estar echando nuestra infusión, zumo de manzana y leche de coco. Esta leche de coco no es la de lata, ¿vale? Y vamos a mezclar bien. A continuación, vamos a coger un vaso con bastante hielo y unas cuantas fresas congeladas. También podéis usar frescas, pero yo tenía congelada, así que van estas. Echamos nuestra bebida en nuestro vasito, ponemos una pajita súper bonita y ya está. Tenéis vuestra bebida de coco y fresa de Starbucks hecha en casa, rápida. Bueno, no tan rápida porque la verdad es que la infusión tarda en enfriarse un poquito, pero bueno, el preparo sí que es rápido porque no tenéis que meteros en la nevera con la infusión. Y lo mejor de todo, muy, pero que muy refrescante. Riquísimo para estos días calientes que hace aquí en Granada. Así que ya sabéis, si os ha gustado ese vídeo y parece que sí, os gusta ese tipo de vídeo de recetas de Starbucks, dejad vuestro like, vuestro comentario aquí abajo diciendo qué receta os gustaría ver aquí en el canal. Dulces besos y hasta la semana que viene. Chao. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!